Sin importar la hora que usted decida visitar la zona colonial, encontrará restaurantes que satisfazcan su paladar y además engalanan esta zona histórica con una belleza particular. Los ubicados en la calle Tarazana, su exclusiva vista al Alcázar de Colón y toda la Plaza España cumplen este cometido. Nosotros tenemos una variedad de platos y recetas típicas de la cocina italiana y mediterránea. Nosotros tratamos de trabajar con productos frescos, criollos también, entonces combinamos junto a muchísimos productos típicos de nuestra tierra de Italia a lo que es la comida criolla. A estas ofertas también se une el restaurante Tarazana con 40 años de servicio. Hoy día decorado al estilo siglo XVI, es el lugar perfecto para vivir una experiencia colonial inolvidable. La comida criolla dominicana también tiene su lugar protagónico en la ciudad colonial. Hablamos del mesón de Bari, ubicado en la calle Hostos, esquina Salome Ureña, un emblemático lugar que hace honor al buen comer del patio. Tenemos 34 años dando servicio. Anteriormente era una fonda que llevaba mi abuela, mi bisabuela realmente. Y luego unos años más tarde lo continuaron mis padres, mi mamá y mi papá, y lo convirtieron en un restaurante. Nosotros nos hemos enfocado más en los platillos dominicanos, de la gastronomía dominicana, y le hemos dado un toquecito un poquito más gourmet, más elaborado, pero la base es la misma. Luego de la cena, las ofertas de disfrute son ilimitadas en la ciudad colonial. Aquí sus bares emblemáticos ofrecen diversas actividades, un buen ambiente y música en vivo hasta tarde de la noche. El bar Lucía, Ocho Puertas y Sagafredo son opciones para descubrir. La oferta hoteler en la ciudad colonial es otro de los atractivos de esta zona. En su mayoría alojados en edificios del siglo XVI y XVII, con una mezcla de lo histórico y lo moderno. La cantidad de turistas que deciden hospedarse en la ciudad colonial ha crecido gracias a la promoción en ferias internacionales, según aseguran los hoteleros de la zona. Y no es para menos, las instalaciones habitacionales en esta zona son de primera. También el hecho de que el tipo de turista esté cambiando, porque ya incluso a los mochileros no les interesa realmente ir a la playa a descansar. Ellos quieren aprender del destino donde van y donde más se puede aprender que aquí donde comenzó todo. Hay proyectos más íntimos que puede alquilar una familia, como las casas del árbol y las de los mapas, ubicada en la calle Padre Villini. Esto es lujo individual. Al igual que estos en el perímetro amurallado, se encuentran otros 20 hoteles de diferentes categorías y tipos de alojamientos. Motivados por la necesidad de preservar la historia que guarda la ciudad colonial en sus calles y edificaciones, el Ministerio de Turismo emprendió el programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial Santo Domingo, que ha sido aplaudido por unos y condenado por otros. Una buena parte de ellos es de carácter de infraestructura, que es la puesta en valor de determinados elementos, sobre todo el espacio público, museos, las ruinas de San Francisco, que va a alojar un centro de eventos y se va a consolidar como ruina para evitar que la perdamos en el tiempo. Luego está un componente número dos, que tiene que ver con la integración local de la gente, eso tiene todo el tema de fachadas y temas de trabajo con las juntas de vecinos. El programa tiene previsto terminar para diciembre de 2016. Con sus altas y sus bajas es un proyecto implementado por primera vez luego de 520 años de la fundación de esta ciudad. Solo nos resta esperar el éxito visualizado de preservar nuestro patrimonio de la humanidad. En un reporte especial para Teleentillas, Angie Lizardo.